Tiene la palabra el diputado Adrián Grana. Gracias, Presidente. En principio, la verdad que confesar que siento realmente conmovido por ser diputado nacional en este momento histórico de nuestro país. Hoy fuimos testigos de la inmensa movilización que vino a expresar mucho más que lo que hoy se está debatiendo en este lugar que tiene que ver con la despenalización del aborto. Y me parece que es interesante que el conjunto de diputadas y diputados entendamos eso. Porque acá de alguna manera se ha transversado, seguramente y espero involuntariamente, el mismo debate. Hay muchos diputados y diputadas que han hablado como si hoy estuviéramos acá discutiendo la inauguración de una práctica que es el aborto. Y entonces nos explican o nos comparten su mirada con respecto a cuándo inicia la vida, si está permitido o no está permitido en el marco normativo actual de la Argentina. Y la verdad es que me parece que eso no es lo que se está debatiendo. Concretamente lo que estamos debatiendo acá es si el aborto es legal o clandestino. Y digo, con respecto a la cuestión jurídica, hay una mirada que es extremadamente conservadora. Y que si esa mirada que dice que nuestra legislación no lo contempla, hubiese sido la mirada permanente a lo largo de la historia argentina, nada hubiese cambiado a lo largo de los años. No habría 8 horas como norma de trabajo, no habría vacaciones, no habría elecciones, no habría la cantidad de provincias que tenemos hoy, porque originalmente no era así. No hubiese sucedido siquiera la revolución de mayo, porque originalmente no era así. Hay un cambio permanente que tiene que ver con los nuevos momentos, con las nuevas expectativas y con las nuevas miradas que tienen las sociedades. Y digo que asistimos a un momento histórico porque lo que está pasando en las calles, en el conjunto de nuestra patria, es que hay una nueva valoración, fundamentalmente de las mujeres, pero también de muchos hombres, de cuál es el rol de la mujer y cuál es, y si tiene posibilidad o no, entre otras cosas, de elegir su destino. Acá hemos escuchado argumentaciones donde parece ser que la mujer es solamente, como destino tiene asignado, quizás por voluntad divina o quién sabe por qué, el rol de ser madre. Y se niega la posibilidad de que la mujer decida qué quiere ser. Y esa es la discusión que acá se está dando. Se le asigna desde la legislación, desde el sentido común, desde el estatus quo, un lugar inamovible. Si no es madre, si no es madre, no es. Y por lo tanto, no tiene derecho a decidir. Y por lo tanto, tiene que estar prohibido en la concepción de algunos y de algunas que tengan la posibilidad de abortar de manera segura. Porque lo que se quita acá es la capacidad de decidir. Y esta es la base, y esto es lo que uno ha aprendido en todos estos años, y esta idea y esta cuestión es la base del patriarcado tan en discusión hoy en la Argentina. Que es que la mujer no pueda decidir sobre su futuro y sobre el lugar que quiere ocupar en la sociedad y cómo. Entonces, lamentablemente esta discusión, que a veces no se plantea de esta manera, porque sería más lógico y más entendible en ese marco, algunas posiciones que dicen permanentemente estar queriendo defender la vida. Y eso pareciera ser que es una cuestión que todos nosotros, sin lugar a duda, tenemos en la cabeza. Ahora, cuando se trata de defender la vida, es solamente cuando estamos hablando sobre el tema del rol de la mujer. No hay el mismo concepto cuando se discute, por ejemplo, sobre qué pasa con las prestaciones que tienen que tener nuestros jubilados, sobre cuál tiene que ser el dinero de la asignación universal, de cuál tiene que ser los derechos del trabajador, porque la vida no es solamente respirar, sino también tiene que ver con la dignidad en términos de la vida. No parece haber la misma defensa de la vida cuando se discute acá sobre la soberanía económica de la Argentina y, por ejemplo, la relación de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, que está a partir de sus designios económicos y de la pérdida de soberanía en cuanto a las decisiones económicas, condenando a la muerte a decenas de miles de argentinos en esta generación y en las próximas si hacemos caso a eso. Ahora, si defendemos la vida, defendámosla permanentemente. A partir de la dignidad y esa dignidad se constituye a partir de la libertad, de la igualdad y de la justicia social. Y eso también es lo que estamos discutiendo hoy, defender la vida en su conjunto y fundamentalmente rescatar cuál debe ser, si hablamos de la igualdad, que cada una de las personas tenga la posibilidad de definir cuál es su proyecto de vida. Y en el caso específico de las mujeres, que puedan tener derecho a decidir. Y lo que estamos poniendo sobre la mesa hoy es eso, queremos igualdad entre los hombres y las mujeres y que cada uno podamos decidir cuál es el destino de nuestra vida. Por eso es que, en mi caso, voy a apoyar el dictamen que hoy está de mayoría, porque quiero que podamos vivir cada día en una sociedad más de iguales. Y para eso hace falta que la mujer pueda decidir sobre su vida y para eso hay que despenalizar el aborto. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.